El analista político Guillermo Sesma consideró que los empresarios mexicanos están alzando la voz porque los altos niveles de violencia en México afectan cada vez más sus intereses, pero, en realidad las empresas chicas son las que sufren más. Durante una mesa de análisis en «estrictamente personal», conducido por Raimundo Riva Palacio, en la que también participó el periodista Enrique Hernández, Sesma cuestionó para dónde va la administración en materia de seguridad. El analista político Guillermo Sesma habló de la creación de las autodefensas en México y destacó que esas policías comunitarias son una función del Estado mexicano, que cooperan con el Estado, que fueron armadas y que además están financiadas por el Estado mexicano. Enrique Hernández intervino y agregó que el Estado mexicano fue quien puso en la mesa la propuesta de las policías comunitarias y las autoridades locales aceptaron la propuesta. ¿A que las autoridades arroparon las propuestas de las autodefensas? ¿Qué dijo el gobierno? ¿Que todo el poder se concentre en la Secretaría de Gobernación? ¿Y qué sucedió? ¿Que Osorio Chonag dejó un desastre de cifras en materia de violencia en el país y eso le provoca no ser candidato presidencial? Guillermo Sesma consideró que el Estado mexicano no debió permitir las autodefensas, mucha gente levantó la voz y nadie hizo caso, pasó el tiempo y vieron que la gente no estaba preparada, ni capacitada, y se volvió un desastre, desde lo jurídico hasta lo operativo. El periodista Enrique Hernández consideró que el país está sobrediagnosticado en materia de seguridad y destacó que el actual gobierno entregará cifras pésimas en esa materia. Sesma reiteró que en la administración anterior se llevaba un conteo en las cifras de homicidios dolosos pero con la nueva administración, ¿qué es lo que dicen? De delincuencia no vamos a hablar, no hablamos porque es tema de opinión pública. Como un ejemplo sobre el diagnóstico de la seguridad, el periodista Enrique Hernández recordó el operativo que aplicó Miguel Ángel Osorio Chonag en la Autopista del Sol, que fue tomada por los maestros. Aplica un operativo, se peinó la zona y no existió la violencia paralela porque se dijo que el país necesitaba este tipo de seguridad, pero ¿qué pasa a la semana siguiente de ese acontecimiento? Surgen los asesinatos y se puso complicado el tema de Guerrero, hasta llegar a los 43. El analista político Guillermo Sesma argumentó que los números de delitos se fueron incrementado hasta el día de hoy y que sobrepasaron la cifra del gobierno anterior. Este gobierno no puede cerrar con estas cifras, son datos duros y reclamos de empresarios, ¿con qué tiene que arrancar el gobierno siguiente para detener las cifras en materia de seguridad? Al ser cuestionados por Raimundo Riva Palacio sobre el presidente Enrique Peña Nieto, que declaró que en México no hay crisis económica, el periodista Enrique Hernández dijo que el país está en medio de una campaña electoral. Por lo que el presidente tiene que salir a dar estos mensajes y hacer algo, aunque el resto de la población, que no votará por MID, no le cree, tiene una crisis económica de confianza. Guillermo Sesma intervino y señaló que el presidente Peña perdió la confianza y muchos factores marcaron su administración. Consideró que el punto más alto de la administración del presidente Enrique Peña Nieto fue la detención de Elba Ester Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, y agregó que, desde su punto de vista, el mandatario federal siempre se mantuvo alejado de la gente. El periodista Enrique Hernández interrumpió a Sesma para destacar la última cifra de muertes en Guanajuato y dijo que se han registrado más de 60 muertes en el Estado. Sobre la actuación de las autoridades, dijo, lo hicieron mal y hay que estar pendientes del mensaje y de las acciones de la siguiente administración. Después, Guillermo Sesma se preguntó cómo entregará a la administración actual la cifra en materia de seguridad, a lo que Enrique Hernández respondió que incluso José Antonio Mid hizo un rompimiento de la administración actual al decir que fue un error como se combatió a la criminalidad en esta administración. El analista político Guillermo Sesma y el periodista Enrique Hernández coincidieron en que la nueva administración tendrá que empezar de cero en materia de seguridad. Te puede interesar, desaparición forzada de personas, el análisis de Roberto Cabrera en Estrictamente Personal, con información de Estrictamente Personal LSH. Te.